Jeringosa Salga usted Salga usted Salga usted Que la quiero ver bailar Saltar y brincar Andar por el aire Esta es la jeringosa del baile Oh que bien lo baila Y a esa moza le gusta el pandango Y déjala sola 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 Que la quiero ver bailar Esta es la jeringosa del baile Con su jeringosa Oh que bien que la baila esta moza Y déjala sola 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 Que la quiero ver bailar Saltar y brincar Andar por el aire Esta es la jeringosa del baile Que busca, acompaña Salga usted Salga usted Salga usted Salga usted Que la quiero ver bailar Saltar y brincar Andar por el aire Esta es la jeringosa del baile Oh que bien lo baila Y a esa moza le gusta el pandango Y déjala sola 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 Que la quiero ver bailar Y no la y a esa moza le gusta el pago Y esta Graham